Gustavito López fue el que metió ese centro Allí estaba Ríos, aquí estaba Arseno El centro de Arseno, llegaba a Cerrizuela Independiente, está ganando 1 a 0 Sin tratar de intervenir en la jugada Y quien la va a buscar Arseno, sí, viene habilitado desde atrás No cabe protesta, la jugada fue realmente bien realizada reglamentariamente Correcta La acción de Gustavo López, señoras y señores, acaba de ganar En el Estadio Nacional de Tokio, la Recopa Sudamericana El Club Atlético Independiente Con gol de José Tiburcio, Cerrizuela derrotó a Vélez por 1 a 0